¡Hola! Hoy jugaremos 3 juegos random que encontré. Tenemos las escondidas. Uno para cargarnos a Trom. Digo peleas y uno de helados. Jugamos a Liga Insec. En este juego podemos tener uno o dos personas las que tendrán que contar y encontrarnos. En este juego, si te capturan los demás te pueden salvar pero casi no lo hacen. Si piso la pintura deja remanchas y con eso se pueden saber mi ubicación. Si paso por las puertas también y al caminar parece que dejo como un poco de polvo. De esas dos formas también pueden saber que pasaste por allí. Como ya tengo tres llaves podré abrir tres cofres que me darán monedas. También podemos tener poderes. El ojo morado te hace invisible y poder pasar por al lado del que buscas sin ser detectado. Un humano celeste que te deja atravesar las paredes y uno naranja para correr más rápido. Un toquito que es bastante fácil es este que estoy haciendo. Un poquito más y perdido clorazo jeje. No lo considero tan mal juego, la verdad que si es entretenido pero se vuelve muy repetitivo y al final puede llegar a cansarte. Un poquito más y perdido clorazo. Ahora si, seamos en que encuentre a los demás, ya me canse de esconderme. Al ser el que encuentra a los demás serán invisibles a nuestra vista, pero dejan pistas para verlos, la pintura, el polvo que hacen al correr, las puertas y además de que el que encuentra puede tener un poder extra que es saber la ubicación de todos por unos segundos. De vez en cuando, al final del nivel puede aparecer un cartel que dice que hay un boss y tendremos que escondernos de él, no suele ser tan difícil pero su campo de visión es mucho más grande y esto puede ser complicado de esquivar. Cambiemos de juego, dejaré el de peleas para el final. Hagamos unos helados. Se ve bastante fácil, lo bueno de este juego y el anterior que en ningún momento me salió anuncios. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos con los helados, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Los míos son menta, menta granizada, maracuyá, chocolate, dulce de leche y vainilla. ¿Me acaban de dar un helado de Lego acaso? Sería interesante comer un helado que tenga la forma de los lego xdxd. Ese niño gordito come más que yo, su forma me recuerda a alguien, les dejaré una imagen por algún lado para que lo vean xd. ¡Suscríbete al canal! 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 En este juego tenemos una variedad de armas, skin y sombreros, aún no he podido tener ningún skin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento esa se dio cuenta de que cometió un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya casi estaba a punto de entrar a la alcantarilla porque... Ahora si mueran todos, me la pagarán de las veces que me morí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo pasa con los bailes que le ponen a estos tipos de juego? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, los veo en el próximo video, disfruta el día de hoy y cuídense mucho, chao.